Las empresas de la terminal bimodal han vuelto a vender pasajes hacia el Beni luego de que los viajes estuvieran suspendidos durante ocho días a causa de los bloqueos. Acaba de pasar tránsito, dice que ya está, se ha despedado la vía ya, o sea, está de forma normal. O sea, que ya la venta de pasajes al Beni. Sí, sí, hace unos 10, 15 minutos estamos vendiendo de forma normal los pasajes. ¿Esto ya beneficia a ustedes? Sí, bastante, porque ya tenemos un bus separado y ya puede normalizar todo. Pero nos acaban de notificar que van a dar un cuarto intermedio para hasta el día lunes, posiblemente van a entrar ahorita en negociaciones para ver. Pero ahorita nos acaban de dar permiso para poder vender. ¿Esto beneficia a ustedes ya de varios días de bloqueos? Claro que sí, teníamos ya bastante tiempo que no podía salir la gente, aquí nosotros nos perjudicaban en esos momentos. ¿Ya hay venta de pasajes al Beni? Sí, ya están normalizándose totalmente. ¿Ya este cuarto intermedio ayudaría para que la gente pueda comprar pasajes? Sí, ayudaría para que la gente pueda, lo más, los que están ahorita acá durmiendo en la terminada ayudará para que puedan ir atrás, a su destino, ¿no? ¿Había mucha gente durmiendo que iba al Beni y que está en la terminada? Bastante gente, harta gente que sí realmente necesitaba viajar, personas con niños, personas que han llegado de otro lado que tienen que pasar a su casa, pero se han quedado acá.